¿Calza grande? ¡El amante perfecto! La influencer Dania Méndez rompió el silencio luego de los rumores que se desataron en el mes de mayo sobre un posible romance con el cantante del momento, Peso Pluma. Y es que se les vio muy juntitos en distintos lugares. En ese momento, revelaron que si los vieron juntos fue debido a la participación de Dania en el video musical de By, tema del intérprete de Corridos Tumbados. ¿Será que fue una verdad a medias? ¿Para los fans? Sí. En redes sociales reportaron que ambos estaban juntos. Y ahora todo parece indicar que, como decía Juanga, el público siempre tiene la razón. Recientemente, Dania, en su visita al programa Hoy, soltó detalles del breve romance. Y parece ser que eso ya es cosa del pasado. Y hasta, amigues son... Lo importante es terminar bien con las personas. Cada uno en sus cosas, sus proyectos, sus giras, lo principal es estar bien. Tenemos una gran amistad. Hasta ahí, Dania Méndez. Asimismo, fue cuestionada sobre si era cierto que el cantante calza grande, como lo aseguró su exnovia Jenny de la Vega, acompañada de risas, soltó una contundente contestación. Pues a ver, ¿cuál es el dicho? Flaquito y... Ay, no. Ya no voy a decir eso. Me van a quitar mis otros pegues. Muchachos, ya suéltenme. Dania Méndez. Pícara. Aunque no dio detalles, el tono de su voz y su mirada podrían haber confirmado que Jenny de la Vega no mintió. Tienes mi respeto, Stark. ¿Será que el secreto de la WP para conquistar a las mujeres fue revelado? Néstor. Yo no pienso de su vez. Gracias.